Vení amiga, vení amigo, aquí estamos en el Monumental, acaba de terminar el partido por Copa Libertadores entre Rindberg y Stronger y River clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores ya confirmado, clasifica segundo, pero clasifica lo más importante para el conjunto millonario era conseguir una victoria hoy y no dependía de nadie, hizo lo que tenía que hacer venció por 1 a 0 al conjunto boliviano y de esta manera se clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores, confirmado que clasifica segundo porque el Fluminense empató 1 a 1 y por eso no le alcanza al conjunto de Micheli para quedar primero, pero de todas maneras creo que al hincha de River lo que más le importaba hoy era poder clasificar a los octavos de final poder conseguir la clasificación a la próxima fase y como decían algunos hinchas que van pasando y ahora que venga el que venga, vamos mostrando a los hinchas que van saliendo de los distintos sectores ya preparándonos para hablar con ellos luego de esta gran victoria que la fue trabajando River en un primer tiempo antes de los 15 minutos, Aliendro le dio un pase a la red, no hizo un golazo, le fue un pase a la red para el único tanto de esta noche del conjunto millonario frente al conjunto boliviano el rival apretó a River, no se quedó atrás, se plantó de igual a igual, de hecho tuvo algunos disparos de larga distancia, bien tapados por Armani, algún juego aéreo que tanto le cuesta a River bien agarrado o defendido por la defensa de River o en su caso agarrado por Armani pero River se hizo fuerte acá, perdón dije un a cero, dos a cero porque en el final Borja puso el resultado final que fue por dos a cero frente a la de Stronger en el estadio más monumental, bueno me voy a empezar a dar vuelta voy a, se arreglaron a Cassie que no tengo que estar tan atento al pozo que había en las otras oportunidades pero bueno, a ver amigo te molesto y feliz, contento, ¿cómo te vas? más o menos, contento por el triunfo pero la verdad que de fútbol hoy poco, poco fútbol le costó, ¿no? el primer tiempo, ellos se plantaron de igual a igual por momentos no, sí, nos presionaron arriba, no solo se plantaron de igual a igual nosotros salimos jugando de abajo flojo, con los pies, la defensa más o menos hoy pero bueno, lo importante es que estamos en octavo y bueno, que venga el que venga ahora recién decía Mario Sicha, que venga el que venga, no importa quién venga no importa, no sé ni si salimos primero, pero bueno, que venga el que quiera, lo esperamos gracias bueno, que venga el que venga, ¿no? empiezan a decir los hinchas de River mi maestro, ¿cómo se va hoy? contento como un perro con dos colas que venga el que venga ¡Vamos River, carajo! que venga de lo que venga, lo que venga ¡Vamos River! ¿Y cómo lo viste hoy a River? partidazo, partidazo, jugando a los River, como siempre que venga el que venga, si... que venga Boca, que venga bueno, ahí está, el primero que empieza a pedir porque venga River, y amigo, ¿cómo lo viste hoy? bien ¿Quién es el jugador que más te gustó? Borja Borja, ¿lo gritaste el segundo gol? sí se lo merecía Borja, ¿no? bueno, clasificados a los octavos de final ahora, ¿a quién te gustaría enfrentar, si bien todavía no están conformados? a los bosteros ¿te gustaría enfrentar a Boca? te tenés mucha fe sí ¿con quién me hice la cancha, ¿con tu viejo? con mi papá venga Maestro ¿y cómo lo vio a River? bueno, jugamos jugamos 7 puntos pero bien, bien lo importante es que se ganó y pasamos octavo confirmada la clasificación segundo, ahora ¿quién le gustaría enfrentar? ¡Boca, la concha de tu madre! bueno, perfecto se empiezan a acordar de de Boca, vení ¿y cómo lo viste a River? bien, bien, bien ¿y te gustó? ¿cómo jugó? ¿le costó? sí, jugó bien pero en el segundo tiempo medio como que estaba jugando medio mal y bueno, y eso clasificó, que era lo más importante sí, sí lástima que no que no perdieron los del Fluminense y clasificamos segundo pero ojalá que ahora nos toque a Boca que ahora nos toque a Boca en el sorteo porque los vamos a coger bueno, bueno eh, perfecto eh bueno, y amigos, ¿cómo lo vieron hoy? bien, la verdad la verdad, excelente estamos jugando bien estamos jugando los toques salimos acá a los partidos ¿viste? ¿por qué tiene vergüenza? salimos acá a los partidos la verdad lo estamos planteando bien y me siento seguro con el equipo hoy, conjunto boliviano de todas maneras en algún momento apretó, ¿no? en el primer tiempo apretó, apretó pero supimos pasar el mal momento del partido y lo supimos sacar adelante River tenía que clasificar y lo hizo ahora, ¿que venga quién? ¿que venga a Boca? ahora que venga el que venga lo vamos a coger lo vamos a romper el orto ¡bostero, la concha de tu madre! bueno, listo eh, entendido a veces hay unos que exageran un poco pero eh esto valió vení amigo ¿y cómo lo viste a River hoy? eh, bien ¿te gustó? más o menos ¿por qué? ¿qué es lo que no te gustó hoy de River? eh yo sé la defensa ¿la defensa? ¿crees que hay que reforzar ahí? sí, sí, la defensa y bueno, y ahora clasificados a octavos ¿a quién te gustaría enfrentar? sí, a Boca ¿a Boca? muchas gracias bueno eh los hinchas de River que se van yendo de a poco River clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores segundo el próximo miércoles se va a realizar el sorteo todavía falta definir algunos puestos eh la mayoría ya empieza a pedir algunos como bien decía que venga el que venga otros empiezan a pedir eh por Boca y amigo ¿cómo lo viste a River hoy? y flojo, pero ganamos hay que ganar ¿y ahora? ¿que venga que venga? el que venga, hay que ganar bueno, hay que ganar hay que ganar, dice ¿y cómo lo viste a River hoy? ¿todo bien? eh más o menos la verdad no jugamos un buen partido pero bueno, ganamos que eso es lo importante, ¿no? o lo importante era ganar no importaba el cómo obvio, obvio que sí pero bueno, se nos dio el resultado ya está salimos segundo hubiera estado bueno que pierda a Fluminense también, pero bueno ya está ¿y ahora? ¿quién te gustaría enfrentar en octavos? los bosteros, los bosteros que vengan los bosteros creo que los vamos a romper todos muchas veces también bueno, excelente la mayoría empieza a pedir por Boca lógicamente Boca recién va a jugar el jueves tiene muchas chances de quedar primero pero hay que ver cómo se dan los cruces en caso de quedar Boca primero y River ya confirmado segundo se puede llegar a dar el cruce en octavo de final de la Copa Libertadores y amigo, ¿cómo lo viste hoy? taré, taré bueno, bueno listo, perfecto los hinchas de River que se van yendo del estadio, felices contentos con esta clasificación a los octavos de final y maestro, ¿cómo lo vio hoy? impecable como siempre impecable como siempre el señor que se va sonriendo muy felices los hinchas de River con esta victoria que la la tenían que conseguir obligadamente fue trabajándola a los 15 minutos como bien ya dije el gol de Aliendro que es un pase a la red y sobre el final más allá que en el medio y en el transcurso del partido le costó un poco a River siempre estuvo la tuvo la iniciativa de ponerse arriba en el marcador y sobre el final Borja termina empujando la pelota para el 2 a 0 y amigo, ¿cómo te llamás? Laute ¿cómo lo viste a River? bien ¿qué es lo que más te gustó de parte del equipo hoy? cuando salieron y ahí ahí ¿qué gol gritaste más? ¿el primero o el segundo? ¿el Aliendro o el de Borja? Borja y ahora clasificados actores de final ¿con quién te gustaría jugar? sí ¿con quién te gustaría jugar? ¿te gustaría jugar contra Boca? sí muchas gracias ¿con quién viniste a la cancha? ¿con quién viene? ninguno de los de Ricardo mira bueno mandame un saludo a quien quiera mandarle Beco te mando un saludo y papá te mando un saludo y mamá te mando un saludo y y así que ¡vamos Che River! bueno muchas gracias hay la gente que se va el chico mandando saludos a toda su familia el padre que no se quiso hacer cargo miró a un costado cuando dije con quién está pero de todas maneras el chico sin vergüenza en frente al micrófono y amigo ¿cómo lo viste a River hoy? y después del primer gol caímos un poquito medio a medio y nada nos quedamos pero ya creo que cuando entró Solari ya cambió un poquito el equipo ¿River te gusta más? ¿con un solo delantero como jugó hoy o con o con Beltrán y Solari acompañándolo? me gustó con un solo delantero y con Solari de revulsivo creo que eso le da cambio al equipo y bueno más más felicidad ahora River clasificaba octavos ¿a quién te gustaría enfrentar? a Boca ¿a Boca? creo que en Boca muchas gracias amigo bueno se siguen siendo los hinchas de River ¡River! ¿qué es? vení amigo ¿y cómo lo viste a River hoy? muy bien River de la michoneta ¿te gustó lo que hizo hoy? no a gusto pero podemos dar mejor partido que hoy hoy lo importante igual era ganar conseguir la victoria y ver si quedaba primero o segundo sí la verdad que sí ojalá Palmeiras se hubiese quedado afuera Fluminense se hubiese quedado afuera y nada el resultado es lo que todos queríamos y ahora clasificado a octavos Boca con chance de quedar primero ¿te gustaría enfrentar a Boca? me encantaría acá en el Monumental le ganamos de nuevo muchas gracias a vos bueno vení amigo vení estamos todos juntos bueno dale listo los hinchas de River la mayoría creo que ninguno amagó bueno todos se acuerdan de Boca la mayoría creo que ninguno amagó a decir que venga el que venga o que venga Boca a los octavos de final ¿te molestó un segundo? sí ¿y cómo lo viste a River? sí la verdad que el primer tiempo lo vi bien después en el segundo medio se quedó un poquito pero no pero después después del segundo gol ya cambió un poquito pero sufrí un poquito hoy River de todas maneras tenía la obligación de ganar consiguió la victoria para clasificar octavos de final que es lo que quería el hincha ¿no? sí, sí, sí obvio, obvio por eso venimos para alentar y para que gane pero estamos esperando también los otros resultados ni tengo ni idea cómo salió los otros resultados bueno River quedó dos segundos ya bueno listo ya está ya está conseguimos lo que teníamos que conseguir loco así que aguante River un saludo para todos y ahora ¿quién te gustaría enfrentar en octavos? y el que sea el que venga el que venga mirá nosotros somos River y somos los más grandes el que venga no me importa el que esté primero el que venga el que venga no me importa pero River tiene que ganar muchas gracias bueno River tiene que ganar un hincha que dice el que venga el que venga a Boca el que venga a Boca pero bueno la mayoría de los hinchas de River ya quieren enfrentar a Boca y hay que ver primero cómo cómo termina el partido el jueves contra Boca enfrente y reciba a Moná vení amigo vení que vos salís siempre y cómo lo viste hoy no hermoso fútbol champagne nunca mejor dicho se sufrió se sufrió un poco hasta el final pero pero bueno ganó ganó River con gol de Borja un jugador que yo quiero mucho y siempre banco pidió más minutos para él pero pero nada me gustó mucho cómo jugó River ¿con quién venís a la cancha? con mi viejo vino con mi viejo ¿y cómo lo viste arriba? no te está dando una confianza bárbara es fenomenal la verdad que partido a partido vos lo ves y te va dando confianza el jugador que pongo saliendo es una bestia pero qué bárbaro lo que despegó ese muchacho viejo agarró confianza y es inamovible prácticamente la verdad que muy contento muy contento ¿y lo más flojo que le ven al equipo de Michelis? hay algunos descuidos cuando vamos todo el contraataque en la defensa queda medio a veces jodido pero pero bueno igualmente date cuenta que de repente se despiertan y van con todo clasificados actuar al final ¿a quién te gustaría enfrentar? que venga quien sea que venga quien sea porque tenemos confianza hay que ganar todos los partidos con quien tengas adelante siempre siempre muchas gracias preguntar a aquellos si no muchas gracias bueno se van se siguen yendo retirando del más monumental los hinchas de River muy felices por esta victoria algunos preguntando si quedaron primeros o segundos finalmente segundos porque el Fluminense empató uno a uno pero River tenía que clasificar y amigo ¿cómo lo viste? ¿cómo te va? nos vimos contra el Fluminense la verdad gracias buenas noches para todos la verdad que River jugó muy bien me gustó el equipo porque va a matar a matar a matar a matar y es así también nos regalamos pero el juego de River es así es esto vamos a la yugular y te pregunto lo más flojo que le ves al equipo si es que encontrás algún punto flojo hoy estuvo un poquito flojo en Bilton pero creo que el equipo está tomando altura está ensamblado pero como te dije recién es un equipo el mata-mata esto es el mata-mata nos tenemos que acostumbrar a jugar a esto en medio parecido a lo de la selección argentina si vos te acordás cuando perdíamos ganamos 2 a 0 con Nanda nos atacaron Dibura figura hoy Armani fue figura en un momento estamos así estamos acostumbrados a jugar así y ahora a quien te gustaría enfrentar en octavos no, que venga cualquiera ahora me gustaría que realmente venga cualquiera no tengo ningún inconveniente estamos preparados y con este equipo como te dije recién hay que afrontarlo hay que luchar hay que pelearlo hasta el último muchas gracias muy amable a vos gracias bueno los hinchas de River que se siguen retirando la mayoría lógicamente que contentos y mirá un saludo esta edición le quiero dedicar a mi tía mi tía polaca que está internada ella está muy delicada me creí capa de ella para mi mamá mi papá para comer mi cuñado que es hincha de Boca pero igual de banco Néstor se llama y obvio mi novia que es Racing salió para todos posadas de misiones bueno mirá Racing y Boca tienen la chance de clasificar primeros octavos te gustaría enfrentarlos en octavos o que venga el que venga como dice la mayoría el que venga cualquiera que venga para eso estamos River hoy jugó bien River hoy estuvo con todos jugó muy bien Aliendro Barco De la Cruz Nacho el primer tiempo jugaron bien el segundo tiempo bajaron el ritmo se notó pero jugó bien River yo tenía fe que Boca hacía un bolsita y la hizo y la hizo y la hizo muchas gracias muchas gracias muchas gracias papá bueno vamos a hacer el cierre como siempre agradeciéndole a todos los hinchas gracias papá y Berín ¿cómo lo viste a River? y la verdad que no nos fue uno de los mejores partidos pero la copa sí es complicada había hizo un gol muy temprano y bueno nada después se complicó un poco pero lo levantamos nosotros lo sobrepasó igual River tenía la obligación de ganar y es lo que importa ¿no? hoy el resultado era lo más importante después el juego ya estamos del otro lado el campeonato hay que definirlo ahí falta poco bueno ya estamos en octavo que es lo más importante y ahora en octavos ¿te gustaría enfrentar a alguien o que venga el que venga? yo yo lo quiero a ellos yo lo quiero a ellos hoy ya firmo donde sea muchas gracias gracias a vos muchas gracias papá bueno ganó River 2 a 0 frente al Strongest aquí en el Monumental Aliendro y el Colibrí Borja los autores de los goles de la victoria del conjunto de Micheli River clasificado a octavos River clasificado segundo a octavos y ahora como dicen los hinchas o que venga Boca o que venga el que venga gente muchas gracias no se olviden de suscribirse al canal de dejar su me gusta nos vemos la próxima chau y Gracias.